Se están equivocando. Se están equivocando los que creen que vamos a hacer una serie así y también los que creen que el CID fue ese símbolo patrio politizado absolutamente. El CID es una figura que nada tiene que ver con esa trampa que nos han hecho creer. Creo que es una trampa. Él fue un conciliador de culturas. Adjetivizar al CID con términos contemporáneos es un error. Él fue un mercenario, sí lo fue, pero en la época todos lo eran. La gente trabajaba, ellos le pagaban parias por cuidar a los árabes, por ejemplo, pagaban parias a los cristianos para que los cuidasen. Él luchó más veces a favor de los árabes que de los católicos. Creo que hay muchas cosas que la gente no sabe y que se va a sorprender.